La situación en Monteleña hace aproximadamente un mes, nosotros estuvimos reunidos con la Intendenta, le hemos presentado un petitorio, en ese petitorio había contenidos que tenían que ver con la normativa laboral que no tiene la Municipalidad Monteleña, llámese escalafón, estatuto, régimen de remuneraciones, para tratar de que el municipio tenga y los trabajadores tengan los derechos, los deberes y obligaciones como corresponde. También hemos pedido el pase a planta permanente de algunos compañeros que hace muchísimo tiempo que están como contratados, hemos pedido categorización para el personal que es planta permanente y que ha dormido durante muchísimos años en la misma categoría, y a su vez le hemos presentado la nueva escala que emite la Federación de Municipales de la Provincia de Córdoba, a la cual nosotros estamos adheridos, con el pedido de que se apruebe la misma para que los trabajadores puedan cobrar un salario digno. Supuestamente la semana pasada nos iban a contestar, han viajado otros compañeros porque yo no había podido venir, cuando llegaron aquí se encontraron de que la Intendenta no los podía atender, después volvieron a viajar nuevamente con la misma respuesta, entonces en esta semana los trabajadores han decidido de comenzar con medidas de fuerza debido a la dilatación de este tema que ya debería estar resuelto. Gentil, ¿y hoy las medidas cuáles son concretamente? Y hoy las medidas es este paro por 48 horas y si no tenemos una respuesta, la Asamblea ya ha decidido continuar con 48 horas más.